Música Muy buenas peñitas, aquí Potomago65 y hoy os trae un glitch que os va a encantar De verdad super fácil y os va a quedar personajes de GTA super bugueados Vamos a combinar la visión nocturna con el casco de aviador y también una capucha de una sudadera Chavales, va a quedar guapísimo Lo primero que tenemos que hacer, vamos a buscar la sudadera que nos podemos poner Con la capucha, que son estas de aquí Esta gris negra, la roja, la gris oscura, la que vosotros más os guste Yo me voy a poner esta gris de aquí Ahora me voy a quitar el paracaídas que lo tenía del anterior conjunto Lo quito Y seguidamente vamos a ponernos la visión nocturna Una vez no la pongamos, se nos va a poner automáticamente la capucha Una vez tengamos nuestro personaje así un bugueado Vamos a ir al mostrador y vamos a guardar Guardamos esta indumentaria, le ponemos el nombre que queramos Y ahora vamos a terminar el gris, que es super fácil, chavales, ya veréis Una vez lo tengamos guardado, vamos a coger Y vamos a ponernos el traje de piloto verde Este de aquí Y nos vamos a ir para afuera y nos vamos a montar en un vehículo Pero antes vamos a abrir el menú de integración Inventario, accesorios, vamos a poner la indumentaria que nos hemos puesto Pero sin darle todavía Nos salimos, nos dejamos un accesorio Nos montamos en el coche justamente Cuando se monte, ¡clac! Le damos a nuestra indumentaria guardada Y cuando salgamos, aquí está la magia, chavales Ya lo tenemos, super fácil Abrimos el menú de inventario Nos montamos y cuando el muñeco se vaya a montar Le hacemos clic en la indumentaria que hayamos guardado Y así ya tendremos esta combinación Y la verdad es que el personaje queda guapísimo Y yo creía que se me iba a quitar los pantalones de basurero Y mira, se me ha quedado un conjunto guapísimo Así que ahora solamente tendríamos que guardarlo Y ya lo tendríamos para siempre Pues bueno, chavales, antes de los saludos Solo deciros que muchísimas gracias Hemos superado los 3.400 Suscribiros si aún no lo estáis, chavales Porque vamos a seguir subiendo vídeos Compartid con vuestros amigos Like, favoritos Y todo lo que podáis Así que vamos con los saluditos El primero sería para NicoKarp11youtube InatorGameplay Y Alberto Ramos Muchísimas gracias por estar ahí Y deciros que este glitch vale para todas las consolas Pues bueno, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!